La mente vegetal piensa Sola La real intensidad No habla Y si sobrevivo al rayo Algo me dirán Y si sobrevivo al rayo Me va a decir algo Mañana 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 Oh Viejo, mucho más viejo, vengo desde las estrellas Una espora me trajo hasta la tierra para empezar Y el que no crea nada, algo le dirá Y el que no crea nada, me va a decir algo Mañana, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.